Lo que dijo ayer a la prensa ha sido lo mismo que un asesoramiento arbitral y fuera. Yo personalmente ya le he dicho que no, que yo creo que no ha dado las explicaciones porque la expresión ha sido porque es difícil explicar pero que es inentendible y nada más. Ya lo vengo diciendo hace días, no son explicaciones suficientes y lo de siempre, pero que es inentendible estar tantos años pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. A lo mejor hay una noticia, hemos añadido un dato, nosotros hemos hecho un escrito al juzgado de instrucción porque Enrique Negreiras, hijo, no está como investigado y hemos pedido que esté como investigado porque creemos que hay lo suficientemente indicios, al menos, que participaba en, aunque es el que ha hecho los 640 informes, pero también era el que cenaba las noches antes con los árbitros. Parece ser, por lo menos las imágenes que hemos visto, entonces creemos que debe estar como investigado. Hasta la próxima, hasta la próxima.